Todo salió muy bien hoy, por suerte. Tuvimos una excelente condición de pista y ahora en cinco minutos más va a estar largando la carrera mujeres. ¿Cómo ves el estado de las pistas, las dificultades? Contanos un poco. La realidad es que la pista está muy buena. Hoy no corrimos sobre una pista reglamentaria porque la cantidad de nieve que tuvimos en el valle nos dio para correr en una pista homologada. Hicimos un trazado de dos kilómetros y sobre ese trazado se dieron cinco vueltas en la categoría masculina. ¿Cómo fueron los preparativos para esta pista? Se trabaja acomodando nieve y pisando con una máquina especial que se usa para pisar trazados de esquí. Se empezó más o menos una semana antes porque las condiciones de nieve eran muy malas y con el paso de los días y el trabajo la pista fue evolucionando favorablemente y hoy está en excelentes condiciones. En breve nada más nos van a estar contando cómo fueron los segundos de los chicos que corrieron recién del cupo masculino. Sí, ahora están los chicos de cómputos tratando de terminar los tiempos. Así está todo listo para la hora de la entrega de premios. Tenemos carrera de cinco kilómetros de mujeres y diez para hombres. ¿Estamos en lo correcto? Sí, los chicos corrieron diez kilómetros técnica libre y las chicas van a correr cinco kilómetros. Van a ser el mismo trazado, la única diferencia que van a correr dos vueltas y media. ¿Cómo viste a nuestros locales en la carrera de hoy? La verdad que estuvieron muy bien. Mati tuvo un excelente resultado, reguló la carrera casi todo el tiempo y en la última vuelta hizo la diferencia. ¿Hace cuánto que formás parte de esta disciplina de esquí de fondo? Bueno, yo practico esquí de fondo desde que tengo ocho años. Tengo 43. Fui atleta olímpico en 1992, en Adverin, junto a María, que es la directora del Vietlon. Y hace diez años que soy entrenador del equipo nacional de esquí de fondo.